Bueno, alrededor de hace 15 días nos cortaron el gas porque nos enteramos que hay diferentes pérdidas tanto en la entrada del edificio como en diferentes unidades, así que una vecina llamó a Gamuzi informando para que vengan a controlar, se acercaron, retiraron los medidores de todas las unidades y bueno, desde ese tiempo estamos sin gas, sufriendo todas las consecuencias. Ahora, desde ese momento cuando llegan los operarios de Gamuzi, concretamente certificaron que había una pérdida entonces. Certificaron que había una pérdida y cumplieron con su protocolo ellos de retirar los medidores, así que nosotros tenemos que buscarle la solución, nosotros tenemos que encargarnos de los arreglos internos para que ellos puedan prestar nuevamente el servicio desde la puerta del edificio hacia adentro. ¿Y cómo están con esta cuestión ahora? ¿Porque pasa en todo el edificio, en todos los departamentos? Pasan todos los departamentos, teniendo en cuenta que en el edificio se encuentran personas adultas, de 80 años, hay embarazadas, hay chicos chicos. Yo en mi caso, que hay dos chicos acá, yo tengo que derivarlo a la casa de algún familiar para que puedan comer y ducharse y después retomar a nuestra casa, porque acá no nos puedo brindar ni siquiera eso. En el consorcio nos prohíbe usar garrafas, así que se nos complica hasta cocinar en ese sentido, por microondas no sé cocinar. ¿Hay presupuesto estimativo de la inversión que va a tener que hacer cada departamento? Nos llegó alrededor de 1.700 pesos cada departamento, vamos a tener que poner eso para que agarren el arreglo desde la entrada del edificio, desde la calle hasta la entrada del edificio. Fuera de ese dinero, cada departamento se tiene que hacer cargo de los gastos individuales de cada unidad. O sea que del 1.700, no sé, calculo que es mil y pico más. Es mucha plata como para solventarlo un día para el otro. ¿Lo de Rosario fue quizás el detonante de que se determinara esta medida tan extrema? Seguramente, porque a partir de ese episodio no somos el único edificio en la zona, sino que acá enfrente hay otro edificio también que pasó exactamente lo mismo y a media cuadra hay otro. Y todo pasó luego del accidente de Rosario. O sea que, no sé, le agarró una paranoia de la empresa y empezó a fijar cuándo tendría que haber controlado en su momento antes para que no se llegue a este punto. Hoy sufrimos las consecuencias de que ellos no hicieron los controles que debían, entonces al pasar el término del accidente de Rosario, ahora se ve que les subió la responsabilidad.